¿Sabías que Hookace.com tiene claves de Windows 11 a una super oferta? Están celebrando ahora mismo su regreso a clases con una gran variedad de claves OM en oferta. Si necesitas activar tu copia de Windows 10, puedes hacerlo comprando una clave OM. Hookace.com es una tienda online que vende claves originales para Windows. Luego de registrarte, solo tienes que elegir la licencia de Windows 10 y lo envías a tu carrito de compras. Usa mi código y obtendrás hasta un 30% de descuento. Lo cual, si lo piensas, lo deja a un precio mucho más barato si lo comparamos con la tienda oficial de Microsoft. Ahora pasamos a caja. Aquí tienes varias formas de pago a tu disposición. Luego de haber hecho tu compra, tu clave aparecerá en la bandeja de tu cuenta. Lo activamos y listo. Ya tienes tu clave de Windows 10 activada. Activa tu copia de Windows 10 de manera más segura con una clave OM. Más información y links en la descripción. Intel ha sido demandada por sus propios accionistas, quienes acusan a la empresa de participar en un plan fraudulento al ocultar información relevante sobre las pérdidas y fallos en el sector de fabricación de chips. Acusan directamente al director ejecutivo de Intel y al director financiero. Según la demanda, Intel habría hecho declaraciones falsas y engañosas para ocultar la magnitud de los problemas financieros que enfrenta su unidad de procesadores, lo que habría llevado a los inversores a creer que la empresa estaba en una mejor situación de lo que realmente se encontraba. El caso fue presentado en el Tribunal Federal de San Francisco por uno de los inversores que adquirió 35.700 acciones de Intel el 2 de enero de este 2024 a un precio de 43 dólares cada una. A él se sumaron otros accionistas más que también compraron acciones de Intel entre el 25 de enero y el 1 de agosto del 2024. Además, se alega que la empresa está muy lejos de alcanzar sus objetivos de rentabilidad a largo plazo, lo cual al final no fue cierto y esto hizo caer la confianza de los inversores. Por este y otros motivos, se está exigiendo un juicio conjurado para resolver este caso. La situación financiera de Intel es preocupante. Ha tenido una caída significativa en el precio de sus acciones, que pasó de 47 dólares a principios de 2024 a tan solo 19 dólares en la actualidad. Siguiendo con Intel, Intel tenía previsto presentar sus nuevos procesadores Intel Core Ultra 200 en septiembre, coincidiendo con su gran evento anual, el Intel Innovation. Sin embargo, esto ya no será así, ya que Intel ha decidido retrasar tanto el evento como el lanzamiento de sus procesadores. Intel ha explicado que después de pensarlo bien, ha optado por posponer el Intel Innovation hasta el 2025. En su lugar, este 2024 realizarán eventos más pequeños enfocados en mostrar los objetivos y las metas de la empresa. Este movimiento tiene mucho sentido si consideramos que Intel no está pasando por su mejor momento y necesita ajustar su estrategia para adaptarse a los desafíos actuales. Ahora bien, ¿por qué este retraso? ¿Cuál es el motivo? Pues bien, recientemente Intel ha estado teniendo problemas con sus procesadores y también ha estado envuelto en algunas otras controversias. Con esto en mente, septiembre no parecía el mejor momento para lanzar esta nueva generación de procesadores y lanzarlos en octubre, como se tenía pensado, tampoco sería lo ideal, ya que la polémica aún estaría fresca y podría afectar negativamente las ventas. Es probable que Intel quiera resolver completamente los problemas que tiene actualmente con sus procesadores antes de lanzar algo nuevo, y seguro que también busca algo de tiempo para que el mercado y sobre todo los usuarios puedan calmarse con estas controversias. Esta es una decisión inteligente, especialmente dado el estado actual del mercado. Por otro lado, mientras Intel trabaja con sus procesadores, su competencia AMD ha lanzado los Ryzen 9000 que se centran más en la eficiencia y el equilibrio de rendimiento que en la potencia pura. Y sinceramente espero que este tiempo adicional le permita a Intel mejorar sus procesadores y cumplir con las altas expectativas que han generado porque realmente lo necesitan. Siguiendo con Intel, Intel podría estar trabajando en un nuevo procesador llamado Intel Core Ultra 3 205 o 215. Este chip sería parte de la próxima línea Arrow Lake de la compañía y se espera que sea mucho más rápida que los actuales procesadores i3. Según las filtraciones, este nuevo procesador económico para juegos tendrá 8 núcleos y ofrecerá un rendimiento superior a un i3 de decimocuarta generación. El rumor proviene de un filtrador confiable de tecnología conocido como One Raichu. Él ha acertado en el pasado con las especificaciones de los procesadores de Intel, así que hay razones para tomar en serio esta información. Según el filtrador, este nuevo procesador Core Ultra 3 podría tener una combinación de 4 núcleos de alto rendimiento y 4 núcleos de eficiencia. Pero ahora es muy probable que la configuración de núcleos pueda variar ahora que Intel ha retrasado el lanzamiento de sus nuevos procesadores para este 2025. Por otro lado, hubo rumores anteriores que decían que no iba a haber un procesador Core Ultra 3 basado en la arquitectura Arrow Lake. Pero con esta filtración es bueno saber que es posible que podamos ver un procesador económico con la más reciente arquitectura. Se espera que la nueva línea de procesadores Intel Arrow Lake se lance este 2025. Aún no sabemos si podrá competir con los recientes procesadores de AMD, los Zen 5. Pero como ya lo comenté, será algo positivo para nosotros ver un procesador de escritorio a un precio asequible para juegos. Sluda es un proyecto de código abierto que permitía ejecutar programas diseñados para las tarjetas gráficas de NVIDIA en las tarjetas de AMD, lo que era un gran avance para la comunidad de desarrolladores. Todo comenzó hace un tiempo cuando AMD decidió apoyar a Andrés Yannick, el desarrollador de Sluda, quien inicialmente había creado este proyecto para las tarjetas gráficas de Intel. Con el apoyo de AMD, Yannick rápidamente logró adaptar Sluda para que funcionara en las gráficas de AMD, lo que permitía que las aplicaciones diseñadas para NVIDIA funcionaran también en AMD. Esto era muy prometedor para AMD, ya que ampliaba la compatibilidad de su hardware. Para los que no lo sepan, el uso de CUDA en cualquier ordenador puede convertirlo en un superordenador, ya que potencia de forma importante el trabajo de los numerosos procesadores que están alojados en el núcleo de la tarjeta gráfica. En juegos, los núcleos CUDA son excepcionales en el manejo de tareas como animaciones de humo, pero también en la animación de escombros, fuego, fluidos y muchas cosas más. Estos son los ingredientes necesarios para que los gráficos de un juego se vean lo más realista posible. Todo esto estaba a punto de ser compatible con las tarjetas gráficas de AMD, y es por eso que estaba apoyando este proyecto. Sin embargo, a principios de este año, AMD dejó de financiar el proyecto. El problema surgió cuando NVIDIA prohibió el uso de estas capas de traducción en su software. Esto significa que usar Sluda podría generar problemas legales, así que AMD decidió pedirle a Yannick que eliminara el código del proyecto de la plataforma de GitHub. Yannick eliminó el código, pero aclaró que no había recibido amenazas legales por parte de NVIDIA. Simplemente, AMD le pidió que lo eliminara por cuestiones legales. A pesar de este percance, Yannick no se ha rendido. Ahora está trabajando para reconstruir Sluda desde la versión original que había creado antes de recibir el apoyo de AMD. Aunque esta nueva versión no tendrá todas las características planificadas inicialmente, Yannick sigue buscando financiación para continuar con el proyecto. Este caso nos muestra cómo las grandes corporaciones pueden influir en los proyectos de código abierto. Pero también cómo los desarrolladores independientes como Yannick siguen luchando para sacar adelante sus ideas, a pesar de los desafíos que imponen estas grandes empresas. La RTX 3060 finalmente está llegando al final de su vida útil. Recientemente en un foro tecnológico chino llamado Bubantang, informó que NVIDIA ha decidido descontinuar la producción de la RTX 3060 después de tres años en el mercado. Según esta fuente, NVIDIA ya ha notificado a sus socios comerciales que realicen sus últimos pedidos de esta gráfica, y se espera que los últimos envíos se realicen en los próximos meses. La 3060 tuvo un recorrido impresionante. Fue lanzado en un momento muy complicado, cuando la demanda de gráficas estaba en su punto más alto debido a la fiebre de la criptominería, lo que disparó los precios. Gracias a su sólido rendimiento de 1080p, su capacidad de trazado de rayos y su precio asequible al momento de su lanzamiento, la RTX 3060 ha sido una de las mejores tarjetas gráficas de NVIDIA en términos de popularidad en los últimos meses. Esta gráfica de NVIDIA ha estado en el primer puesto de Steam Survey durante 10 meses, mientras que su equivalente actual, la RTX 4060, sigue en el número 5. Además, esta tarjeta tuvo actualizaciones que mejoraron su rendimiento durante todo su ciclo de vida. Hoy en día, para aquellos que buscan una gráfica nueva, la recomendación es optar por la RTX 4060, que ofrece un mejor rendimiento y características más avanzadas, y además que está disponible al mismo precio que la 3060. Aunque la RTX 3060 esté a punto de marcharse, será recordada como una de las gráficas más populares y económicas que NVIDIA ha logrado entregarnos en los últimos años. Bueno, al fin terminamos. ¿Me regalas un like y un comentario? Gracias. Ya de paso suscríbete y revisa mis otros videos ya que YouTube no está notificando cada vez que subo un video. Eso es todo, nos vemos.